Hola mi gente, ¿cómo están? Ya es lunes y aquí me encuentro dentro de la tienda de Walmart y vine a encontrar muchas chanclas para el agua por un dólar hasta de 50 centavos. Vean estas de 50 centavos, estas están saliendo por un dólar. Todas estas chanclitas para ir a la alberca, para ir a la playa por un dólar o para estar cómodos en la casa también por un dólar. Todas estas están por un dólar, así que yo me voy a estar llevando nada más las que cuesten a un dólar. Estas, estas están por tres dólares. Quería llevármelas pero ya me arrepentí, siempre no, no me decidí. Así que estas no me las voy a estar llevando. Aquí hay mucha de tres dólares, vean. De tres dólares, bastantes chanclas, vean. Estas están bonitas por tres dólares también. Quiero llevármelas pero a la mera hora no quiero llevármelas. Las voy a echar aquí por si me decido. Estas por tres dólares, miren. De 12.98. Estas sí me las voy a llevar porque ya le compré unas a mi nietecita anteriormente de esas. Así que me las llevo. Estas también me las llevo. Y pues vean, bastantes chanclas. Por si a usted le interese algunas chanclitas de estas, vaya a su Walmart más cercana para que aproveche a llevarse sus chanclitas por tres dólares, por un dólar o hasta cincuenta centavitos. Si encuentra. Pero sí hay bastantes, vean. Muchas chanclitas. Aquí hay más. Esta, esta, esta está por cincuenta centavos, vean. Esta también me la voy a llevar. Toda la de un dólar de cincuenta centavos. Están todas estas por tres dólares. Tres dólares. No sé qué está pasando con Walmart, que está poniendo mucha cosa en liquidación, tanto como ropa, zapatos, de todo. Vean. Tres dólares estas chanclas. Para los caballeros, bastantes. Estas sí están a cinco dólares. A cinco están estas. Vean, acá hay más. Por todos lados hay. Esta ya es otra reja. Bastantes. Vean estas por tres dólares. Están bonitas. Por tres dólares. Están, esta otra, color azulita con negro, también, naranja, por tres dólares. Bastantes. Se ven bonitas, se ven bonitas. Vean, hay bastantes, bastantes. Esta por uno noventa y ocho. Esa no. Esta trece dólares. Esta sí se me hacen caras. Trece dólares, no. Aquí hay mucha de tres dólares. Vean. Chanclas por tres dólares. Bastantes, bastantes. Y por tres dólares. ¡Wow! Voy a esperar. Quita y bajen más. Ya se bajan a dos dólares. Sí, vengo a llevarme otras. Sí es que todavía alcanzo. Porque aquí está marcado que por tres dólares. Así que no creo que vayan a llegar a un dólar. No creo que lleguen a un dólar. Pero por si llegan, entonces, vengo otra vez a checar. A ver si ya están a un dólar, a dos dólares. Vean, ahí está marcado que a tres dólares estas chanclas. También ropa hay por tres dólares. Bastante ropa. Como pueden ver, por tres dólares cada playerita de niño. Vean, de todos los colores, de todos los sabores. Por tres dólares estas playeritas de niño. Están bonitas, cómodas. Están frescas. Miren, todas estas por tres dólares. Bastante ropa. Espero que lleguen a un dólar. Ahí sí me surto. De a un dólar sí me surto. Están los chorcitos, pero estos están a cuatro dólares. Están por cuatro dólares, vean. Para hacer el conjuntito con la camisita. Están bonitos los colores. Son colores fuertes, pero están bonitos. Bastantes shorts por cuatro dólares. Y aquí viene ropita para niños, de tres dólares. Vean. Las camisitas se ven bonitas también. Estas camisitas para los niños, por tres dólares. Están estas otras rayaditas por tres dólares. Se me hacen muy bonitas, la verdad. Muy bonitas. Así que espero que lleguen a bajar más para poderme llevar yo. Bueno, aquí yo ya salí con mi compra. Y pues bueno, mi gente. Si a usted le interesa algo de Walmart, vaya. Vaya a checar. Quizás ya los encuentre. O los encuentre hasta por un dólar o menos. Bueno, por lo pronto yo me despido. Pero nos vemos en el próximo video.